Señor Ministro, generalmente representante de la región Bancas, hemos estado trabajando rápidamente con la ministra Maritola Pérez Tegui, entregada de la región Bancas, pero hay situaciones que sí nos preocupan, y esto es quizás una crítica constructiva, tenemos un representante del MEP, de la Secretaría de Chimbote, que parece que no tiene conocimiento de los que vienen desarrollando los ministerios comunes y finanzas, la situación como vienen gastando las municipalidades provinciales y locales, con el círculo de la experiencia fue que supuestamente todas las municipalidades estaban informadas, las referencias, pero hay localidades que no tienen internet, no hay acceso, entonces hay que darle un poco más de conocimiento sobre los temas, porque realmente no tenemos información adecuada. Mi despacho, señor Ministro, de la Presidencia, es solicitado el 24 de marzo, información referente a transferencias a los gobiernos locales, y hasta la fecha no tenemos respuesta alguna, entonces nos preocupa que no haya ese dinamismo de tener la información adecuada. El 29 de marzo, finalmente, de la formación, respecto a los gobiernos supremos 004, que es lo que está pasando, señor Ministro. Quisiera saber de los proyectos que va a aplicar el MEP, o va a forzar, cómo va a actuar en este caso con mi región de Angas, quisiéramos tener una noción clara de qué proyectos se va a aplicar, porque la región de Angas, especialmente en las provincias de Guarquil, la zona más afectada, pero también somos poblados, los distintos aledaños que actualmente se encuentran sin conexión. Señor Ministro, esta es nuestra realidad en esta región de Angas. Yo simplemente quiero agregar qué políticas económicas va a tomar carteras respecto a los sectores que están siendo verdaderamente golpeados, el sector vivienda, el sector agrícola, que es importante, todos los agricultores que realmente han perdido su siembra, miles de tres hectáreas que realmente han quedado en el aire. Necesitamos saber, señor Ministro, también a través de la Presidencia, qué tipo de beneficios van a recibir los agricultores. Si habla de bonos, queremos saber qué montos van a recibir en este caso en mi región de Angas. Tenemos también que ver el tema del interior de Gracia, porque hay muchos agricultores que se han quedado prácticamente endeudados en los bancos, y queremos saber su situación real, cómo van a poder ellos pagar los bancos si realmente ni siquiera han cosechado su siembra. Hay muchos sectores que necesitan su intervención, señor Ministro, tenemos también el sector trabajo, el sector salud que es importante, qué medidas se van a tomar. Necesito saber necesariamente las políticas económicas que van a tomar su cartera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.